Oye hermano, si se escucha bien ahí, si se escucha bien, más o menos, se escucha bien, es que acá también se escucha poca mara, gracias, y si, y yo si creo que tu si tienes razón, o sea, de lo que estaban discutiendo yo lo tengo, yo tengo un poco más de fe en lo que dice ella, yo también, yo voy, yo voy contigo corazón, este texto que vamos a hacer a continuación, lo escribí cuando me empezaron a presionar con que había que firmar unos papeles, y que hasta que la muerte no se pare, siempre la misma historia, eso puede ser un chingo de tiempo, con eso no se juega, no, no, está cargando, además esa onda viene de una época en la que la expectativa de vida era de 35 años, o sea, tampoco, no se mancha, o sea, hoy en día tendría que ser una cosa así como que hasta que de pronto no se pare, o también puede ser hasta que la otra no se pare, siempre es más bonito, bueno, no, eso no, eso es de mal gusto, a ver, seguridad por favor, bueno, esta chava se puso acá como medio intenso en ese asunto, y le dije, momentito maestra, vamos a aprender a vivir esto mientras esté vivo por causas naturales, mientras la relación no necesite de flotadores, ni de respirador artificial, ni nada de esas cosas, le dije, vamos a aprender a amarnos mientras dure, obviamente fue la última vez que la vi, no me importa mostrarme débil mientras escribo, si aún no soy fuerte, ni nunca lo he sido, no he aprendido a amar como aquí juega, yo amo con los codos, con el sueño, con la voz, no tengo objeción en no ser correspondido, no me importa cuánto vivan mis amores, yo amo mientras dura, mientras puedo, mientras se vacía el vaso y aprendo mi camino, yo no entiendo cómo aman los humanos, por eso estoy aquí contigo, por tu duda, por todo lo que no sabes ni averiglas, por todo lo que das sin saber siquiera que tuviste, amo tus alas, tus vuelos, tus caderas donde termina mi noche, mi nostalgia, no me importa que no entiendas que te amo, que dudes y llores y preguntes y reclames, yo te amo, mientras duro. muchas gracias, y además le salió, más o menos, ni encima, ¿la salió, ¡Gracias!